La salida es posible ¿Qué? ¿Qué me está pasando? A este paso todos terminaremos como dementes O en el vacío Esto tiene que cambiar Ahora ¡Felicitaciones por otra aventura exitosa mis pequeñas superestrellas! Por lo que veo, se lo han pasado genial Todos se merecen una recompensa super duper estupenda por sus esfuerzos Y su premio será... ¿Eh? ¿Eh? Kane, necesitamos hablar A solas Parece que me necesitan en otra parte ¡Hablen con Bobble para obtener más detalles sobre su recompensa! ¡Recuérdenlo! ¡Hablen con Bobble! ¡Con Bobble! ¿Creen que funcionará? Ya no sé qué hacer Si esto en serio funciona Prometo comerme una zanahoria y ponerme guantes blancos O sea, nunca va a pasar, güey ¡Ay, chismecito! ¿De qué hablan? ¡Ay! ¿Qué te importa? Ya vete, dientudo Bueno, Pumni, ¿qué puedo hacer por ti? Kane, eso es lo que... ¿Qué crees que estás haciendo? Pues, por el momento... Hablando contigo, claro No, eso no es lo que... Bien, déjame intentar de nuevo Es sobre tu... función aquí ¿Qué es lo que haces? ¿Qué extraña pregunta me haces? ¿Acaso la transferencia a este reino ha afectado tu cabecita? Pero bueno, en caso de que necesites recordarlo... ¡Soy el maestro de ceremonias de este increíble circo digital! Mi función es mantener este mundo digital a flote Y mantener a mis invitados, como tú, sanos y entretenidos Sí, gracias, gracias Pero eso es exactamente el punto que quiero probar Las cosas no pueden ser así por siempre, ¿verdad? Escúchame, Kane Sin ofender, pero... Lo haces bastante mal ¿Eh? Sé que haces tu mejor esfuerzo Y lo aprecio, pero... Tus actos son aterradores Tus juegos terminan con nosotros muertos o agonizando del dolor Y nos dejas marcas emocionales con las que es difícil lidiar Pueden volver loco a cualquiera Y esa misma locura fue la que hizo que Cosmo ya no esté con nosotros Me hubiera gustado conocerlo Y lo peor es que él no fue el primero Ni será el último si seguimos así Me estoy aferrando a la poca sanidad mental que me queda para decirte esto Todo esto es por ti No sé si tú eres el creador de esto, solo un peón más como yo Pero... Te necesitamos Necesitamos a un Kane mejor Lo entiendes ¿Verdad? Verás... Yo... Sé que tu intención no es mala, pero tampoco es buena Lo intento Créeme, de verdad lo intento Pero ya sabes, es... Bueno... Es un poco difícil trabajar con personas que... No conoces Si te soy sincero... No tengo idea de cómo funcionan sus mentes humanas Ha sido en gran medida un proceso de prueba y error Y... Veo que he cometido muchos errores en lugar de hacer las cosas bien Ya veo Mis disculpas Yo ni siquiera recuerdo mi nombre No recuerdo mi cara Ni a mis padres Ni nada de nada Solo soy una hoja en blanco No recuerdo ni siquiera por qué estoy aquí Pero lo que sí sé es cómo me siento Mis emociones Mi determinación por querer buscar un escape para todos aquí La verdadera yo Estás dispuesta a escucharme ¿Verdad, Kane? ¿Qué dices? ¿Quieres decir... Como algún tipo de guía? Porque si eso hará que la estancia de todos aquí sea más complaciente Puedes apostar tu cara de bufona que estoy dispuesto a hacerlo Así que, Pumni ¿Me ayudarías? Es que yo... ¿Por qué no? Tú tomaste la iniciativa Para mí está claro que tienes que ser tú Trabajaremos juntos en esto No es tan simple Es solo que... La salida Es posible ¿Sabes algo? Está bien Como tú quieras Podemos trabajar en esto como equipo No dejaré que nadie más se corrompa ¡Ay! Yo sé que existe una salida Y la encontraré tarde o temprano Esto ha sido interesante Cada vez están más cerca De la salida real ¡Ay! 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 ¡Ay!